Igual que Dios, más o menos estoy cierto que existe, estoy seguro que el Estado no existe. Lo que existe realmente es un grupo de personas organizadas que quitan tributo al resto, después lo gastan ellos, como ellos entienden pertinente. Siempre fue el Estado así. Que se le da a Dios en una misa es un culto de la tría, el culto que se le da a ese ente imaginario es culto también de la tría. Es decir, hay que ponerse en pie cuando suelen el himno, hay que hacer una serie de gestos o besar banderas o cosas por el estilo, porque eso justamente son sagradas. Pero eso es un proceso lento de construcción ideológica, a través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación, para construir ese ente astrato al cual le pagamos tributos. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿existe el Estado así entendido como algo astrato? ¿Existe, por ejemplo, algo llamado España, algo llamado Guatemala? No. ¿Efectos reales? No. Es una invención. Pero siempre hubo un grupo de escritores que dijeron, no señor, que no se creyó en el cuento. Es decir, el Estado no nace de ningún pacto, el Estado no nace de derechos divinos, el Estado no nace de nada, el Estado nace por la fuerza de la violencia. Cuidado, muchos de ellos no son anarquistas, no tienen por qué ser precisamente anarquistas. De hecho, una parte de ellos no lo son. O sea, no quieren la desaparición del Estado. Siempre dicen, miren, este cuento no me lo creo. La idea de que el Estado es bueno o malo es muy importante. O tiene un sabor, porque si vemos al Estado como algo bueno, vamos a querer más. Si vemos al Estado como algo malo, vamos a querer menos. Es muy distinto. Creer en una cosa y creer que existe realmente, a creer que es un grupo de personas, también cambia mucho. Tengo tres temas aquí, para empezar el primer día. Primero, ¿existe el Estado o no? Todo el mundo dirá, ¿cómo está loco? ¿Cómo no va a existir el Estado? Yo digo que no existe. A ver si me explico. No existe fuera de las personas que lo componen. Es decir, el Estado está compuesto de personas, no hay ningún Estado. Es decir, de la misma forma que si ustedes van al Vaticano, por ejemplo. En el Vaticano hay unos edificios muy grandes y ven unas edificaciones y gente así más o menos uniformada y vestida así con túnicas y ropa sacerdotal y tal. ¿Qué es esto? Estos son los representantes de Dios en la Tierra. A ver si me explico. Venga allí todo un aparato. Vamos a ver. En el Estado pasa algo semejante. Vemos edificios, cárceles, cuarteles, juzgados, escuelas, etc. ¿Y qué es todo esto? Pues son los representantes del Estado en la Tierra. No sé si me explico. Que yo sepa, yo soy creyente. Pero yo no conozco ningún creyente que derive la existencia de Dios de que haya todos esos edificios, esas cosas, ¿no? Es decir, los argumentos teológicos a favor de Dios o en contra de Dios son, pues, en el argumento Calam, en el argumento antológico, son argumentos filosóficos para discutir si Dios existe o no. Pero no que haya edificios y gente que diga que es el representante en la Tierra. Eso deriva en que haya Dios. No sé si me explico. O sea, yo creo en él, pero por otros argumentos. No porque haya edificios y gente que diga que representa a Dios en la Tierra. Lo mismo pasa con lo que llaman Estado. Es decir, hay edificios, hay cárceles, hay cuarteles, hay todo tipo de edificios y gente uniformada y gente armada y tal, que dice que se representan a Dios en la Tierra. Igual que Dios, más o menos estoy cierto que existe, estoy seguro que el Estado no existe. ¿En qué sentido? Que se representa a través de símbolos. Es una representación ficticia colectiva. Y estoy hablando del Estado moderno, no del poder político. Que es otro aspecto que después enfatizaremos. Es decir, el Estado, es decir, hoy en día nadie le paga impuestos a Otto Molina. Nadie quiere pagar impuestos a Otto Molina. Nadie le pagaría impuestos a Baldizón, a Colón, a Sandra Torres, a Azuriríos o cualquiera de los candidatos. Es decir, la gente se los paga a Guatemala. Pero Guatemala, yo nunca vi a Guatemala, igual que nunca vi a España, nunca vi a Galicia, no tengo ninguna foto de ellos, no tengo un retrato de cómo son. Entonces, ¿cómo se representan? Con símbolos. Símbolos básicamente son trozos de tela pintado que cada uno interpreta esos trozos de tela como algo sagrado. Igual que las religiones, trozos de madera o así, pues también dan valor simbólico. Las religiones le dan a los trozos de tela, pues es la bandera, si son unos colores, es la bandera de España, si son otros colores, la bandera de Galicia, si son otros colores, la bandera de Guatemala, si tiene otros dibujos y tal. Representan con algún tipo de animal, casi siempre, por menos en Guatemala, que es una excepción, o Venezuela, casi siempre animales de presa. Es decir, siempre son lobos, perdón, son leones, perros, así tal, osos, o águilas, son animales de presa para representar el Estado. O lo representan con músicas, con partituras. Partituras, en algunos casos, acompañadas con algún tipo de poema o frase que hay que cantar y recitar en ese tipo de cosas. Es la forma de visualizar el Estado. También algunos países ponen símbolos, Marían, Diosam, John Bull, ponen así animales como de cartulina para dibujar así, para representar y personalizar algo inexistente como es el Estado. Lo que existe realmente es un grupo de personas organizadas que quitan tributo al resto y después lo gastan ellos, como ellos entienden pertinente. Eso es el Estado. Siempre fue el Estado así. ¿Qué pasa? Que ahora el cambio sustancial es que pasamos de que el poder, el que quitaba los tributos, era una persona y se veía bien allí, que era un rey, que era un faraón, que era un zar, que era un califa. Se miraba allí el califa todo gordo, con su turbante, tumbado en cómodos butacones, con mucha gente a servirle comida y cosas del estilo. Un rey con su corona, con sus armiños y sus mantos y cosas así. Eso representaba... Pero se veía que era una persona quien cobraba los tributos. Después los gastaba él como quería y los repartía. Ah, pagar tributos a un ente abstracto e imaginario. Por eso le di el libro que le gusta tanto al señor Pablo Velázquez, Las Comunidades Imaginadas, que es el de Benítez Anderson. Está en inglés y está traducido en castellano. Cómo se construye un ente imaginario, llamado Estado al cual le pagamos tributos. ¿Por qué le pagamos tributos al ente imaginario? Porque es más fácil pagar de tributos al ente imaginario que pagar solo una persona. Cuando hay una persona, sale lo que llamamos conciencia de clase. Es decir, que pagamos tributos de acuerdo, pero no más allá de un punto. Porque hay una revuelta fiscal. Porque sabemos que va para una persona y vemos a la persona allí toda gorda, toda opulenta, quitando nuestro dinero y gastándolo en palacios, en grandes comilonas, en grandes fiestas y grandes cosas así. Entonces la gente se resiste a pagar. Es mucho más sábil para pagar impuestos crear algo abstracto, algo imaginario. Y eso sí, dotado todo ello de los atributos que antes tenía la divinidad. Es decir, como decíamos antes, el culto que se le da a Dios en una misa es un culto de la tría. El culto que se le da a ese ente imaginario es culto también de la tría. Es decir, hay que ponerse en pie cuando suena el himno, hay que hacer una serie de gestos o besar banderas o cosas por el estilo, porque justamente son sagradas. Pero eso es un proceso lento de construcción ideológica a través del sistema educativo, o a través de los medios de comunicación, para construir ese ente abstracto al cual le pagamos tributos. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿existe el Estado así entendido como algo abstracto? ¿Existe, por ejemplo, algo llamado España, algo llamado Guatemala? No. ¿Efectos reales? No. Es una invención que todos tenemos en la cabeza, obviamente. Al final, cuando nos definimos, nos definimos siempre. Por algo, a mí lo primero que me preguntan es, ¿dónde es usted? Pues soy del español. Si yo no me defino, podría preguntar cómo era antes. Si yo soy católico, por ejemplo, o soy del Real Madrid. Es decir, ¿podría definirme por ese tipo de cosas? No. La primera definición, la definición absoluta, por encima de todas, es la definición nacional. Cuando, históricamente, la definición principal, por ejemplo, es religiosa. La gente no peleaba por ser de Alemania o de Francia. Se peleaba contra católicos, contra protestantes, por ejemplo. Es decir, esa lealtad, que antes era religiosa, cambió a una realidad nacional. Se cambió la lealtad suprema de las personas. Y eso se construye, como explica Anderson, a través de un proceso complejo y sofisticado de creación de identidades. Escuela, durante muchos años. Miren la escuela. No hay que ir a escuela, de cualquier país. ¿Qué es? Aprenden cosas. Sí, pero ¿cuál es el currículum obligatorio? Lengua o lenguas del Estado. Historia, pero no historia. Podemos estudiar muchas historias. Historia de las mentalidades, historia de la cocina, historia del arte, historia de la economía. No, historia del Estado, con sus reyes. Y lo que se estudia son todos los reyes o presidentes que tuvo un país dividido entre buenos y malos. Los buenos son los que agrandaron el Estado. Los malos son los que se mantuvieron en paz. Por ejemplo, en España, los reyes, los austrias, que fueron muy imperialistas, los austrias, se llaman austrias mayores. Los austrias que más o menos subieron a España en paz y meterse en lío, son austrias menores. Y todos son así estudiados. Entonces, Felipe II y Carlos V, que son los emperadores así más grandes, son los más estudiados. Y por el pobre de Felipe III, que fue una persona que no metió a España en ninguna guerra en el tiempo que estuvo, más o menos mantuvo aquello pacificado, no pasa como una cosa menor que no merece ni siquiera la pena estudiar en serio. Eso se construye, es imaginar. Entonces digo, existe el Estado, existe una organización de personas que le quitan tributo al resto. Lo que no existe es eso en que se representa. Eso es lo primero que quiero decir. El primer debate que podemos tener. ¿Existe o no existe? Yo digo que no. Es una vieja creyente, ya sé que es un viejo debate. Es un debate medieval, la vieja creyente de los universales. De los universales contra los nominalistas, contra los universalistas. O sea, si defendían que las ideas tenían entidad real o no tenían entidad real. Es un viejo debate filosófico. Yo obviamente soy nominalista. Creo que estos conceptos abstractos no existen, no tienen entidad real. Son ideas imaginarias. De hecho, si cada uno de ustedes le pregunto qué es Guatemala, me la definen de forma distinta. Cada uno de ustedes tiene una idea de lo que es. Unos olores, unos sentimientos, unas cosas. Igual que si preguntan a España, cada uno la define de forma distinta. ¿Por qué no hay una definición única? ¿Por qué no hay una foto de ella? Es un sentimiento que nos inculcaron de pequeños. Eso sí que se puede datar que es históricamente creado. Porque antes, repito, nadie, hasta el siglo XVII, XVIII, nadie daba su vida por ese tipo de cosas. Sino que la daba por otras cosas. Que también a lo mejor fueron creadas o no. Pero ya tenían otra lógica. Entonces, la primera debate que podríamos tener es esto. ¿Existe o no existe? Dos. ¿Cuál es el origen histórico del Estado? Yo distingo, repito, entre Estado y poder político. Poder político existió siempre. El Estado moderno es una forma, repito, de poder político contemporáneo. No es más antigua que el siglo XVIII. En el sentido de que, repito, prestamos de alta obediencia, pagamos tributos y estamos dispuestos a salvar la vida por algo abstracto. En el sentido de que el poder era concreto, era un rey o lo que fuera, pero era una persona. Ahora es algo abstracto. Eso tiene que ver también con la creación del concepto de nación. Es otro concepto también abstracto, que supuestamente es la comunidad que vive allí, que supuestamente tiene algún tipo de rasgo común. No se sabe muy bien cuál es ese rasgo común que tiene, pero se entiende que todos los que viven en el espacio geográfico de ese poder político tienen que compartir una serie de razones. Tiene que ser su lealtad suprema, tiene que ser a esa nación y a ese Estado. Cuando, por ejemplo, a una persona de antes, pues pudiera ser más leal a su religión o a cualquier otro tipo de rasgo que tiene. Entonces, la pregunta es el origen del poder político, de las cuales el Estado es una forma de poder político, como hay muchas otras. Puede haber ligas, puede haber imperios, puede haber ciudades-estado, puede haber muchas formas que no son estatales de poder político. ¿Pero cuál es el origen histórico del poder político? Aquí es donde entramos en el debate. Todo, poder político, el poder político, el Estado, dicen los teóricos que yo defiendo, nace de la fuerza de la violencia. O sea, el poder político nace de la fuerza, no nace en ningún pan. O sea, que hay discusiones, hasta los antropólogos que hablan de los grandes hombres y... Así que, respeto, hay un despato de antropólogos. Yo me inclino por la tesis de Robert Carneiro, la teoría del origen del Estado, está en Internet si lo quieren. Es un antropólogo que dice que el Estado nace del encapsulamiento. Es decir, grupos de bandidos armados encapsulan una zona, es decir, un valle normalmente, donde la gente no puede escapar. Y normalmente los bandidos antiguos, que eran normalmente ganaderos o gente que iba a caballo, pues normalmente dominaban a los sedentarios, a los ganaderos. Normalmente también la gente de arriba de las montañas abusaba de los que estaban abajo, porque llegaban, saqueaban y subían y arriba ya no podían subir los otros. Entonces, históricamente, aquellos bandidos iban y saqueaban a los que pillaban por delante y marchaban. Hasta que uno de ellos, dice Carneiro, no lo dice así como lo digo yo, pero bueno, dice Carneiro, espera, ¿para qué vamos a dar toda la vida corriendo por ahí? Vamos, conquistamos los campesinos y ponemos a esos campesinos a trabajar para nosotros. A esa banda lo que se le ocurre es, llegan allí, como están mejor armados, están a caballo, están organizados, todo tipo de cosas así, conquistan a los campesinos y le dicen a los campesinos, a partir de hoy vais a pagar el 10% de lo que ganéis. De todo lo que tengáis, el 10% para mí. El 10% es el tributo histórico. Si están en la Biblia, están todos los textos, casi siempre es el tributo histórico. El diezmo, todo eso, es el 10%. 10% de eso, para el rey. El rey después distribuye entre su camarero y sus soldados, que los tiene bien mantenidos, y dice, bueno, ahora vivimos como reyes, vivimos aquí como señores, es decir, ellos trabajan, nosotros comemos aquí, disfrutamos de grandes palacios, de la mejor comida, escogemos las mejores mujeres, etc. Es la historia, es el proceso histórico de creación de poder político, es decir, de la sociedad sin Estado, que eso sí que demuestran nosotros pocos, casi todos, hasta el Estado, el poder político es relativamente reciente, también debe tener unos miles de años. La mayor parte de la humanidad vivió en sociedades sin gobierno, sin gobierno estatal, me refiero, sin poder político, sino con sociedades de influencia y cosas así. Y ahí viene el proceso. El proceso después es claro, el problema es claro, que si yo gobierno solo las bayonetas, si gobierno solo las armas, es muy difícil de mantener. Hay que crear, porque la gente está todo el día resistiéndose, tenemos que estar todo el día buscando peleas, tenemos que gastar un montón de energías, y siempre hay posibilidad de revolución, que los maten y cosas por el estilo. Entonces, lo que se empieza a crear después es un conjunto de hegemonía ideológica. Es decir, todos los gobernantes, ya un poco más listos, crean un aparato, bien de poetas, de filósofos y cantores, dedicados a justificar ese poder, o crean una casta sacerdotal dedicada a justificar ese poder. Entonces, siempre se crean intelectuales de cámara. Yo recomiendo siempre el libro de Jacob Burghardt, La cultura del renacimiento en Italia, el primer capítulo, El estado como una obra de arte, que se explica ahí como aquellos condottieri, aquellos señores feudales, que así contratan a los mejores poetas, a los mejores artistas, a los mejores escritores, para que canten sus historias, para que hagan bellas obras de arte y bellos edificios, para justificar su poder. O sea, crean no solo un poder, sino una hegemonía ideológica. Y tenemos, por ejemplo, en caso de todos los sacerdotes del faraón, que se dedicaron toda su vida a justificar el derecho divino del rey, del faraón. Es decir, cada pueblo tenía su costumbre. El faraón era dios. Por ejemplo, los asirios, creo que los asirios y los abilonios no era dios, que los dioses se reunían en asamblea y escogían al rey como representante suyo en la tierra. Y entonces, en Europa hubo la teoría del derecho divino de los reyes. Es decir, que era dios que delegaban a esa persona, o sea, nuestros reyes no eran dios. En Roma sí. Por ejemplo, en Roma se le daba culto al emperador. En las monarquías sirenísticas también le daban culto al emperador, pero le daban culto divino. De hecho, buena parte de la ruina de Roma se deriva de los cultos litúrgicos que tenía que pagar la gente para darle al emperador. Había que hacer unos cultos, unas fiestas allí, como unas misas allí muy espectaculares, en honor al... Y eso llevaba buena parte a la ruina de Roma, porque hay que cobrar muchos tributos para hacer esas liturgias. Entonces, se hace todas esas cosas. Entonces, se va creando una hegemonía ideológica. O sea, un conjunto de justificaciones teóricas, que son las que nos enseñan en las escuelas, para justificar. En su tiempo, era alguna identificación del monarca o del poder con la divinidad. También hay, bueno, algunas cosas, por ejemplo, hereditarios, algunas doctrinas de sangre, que son... Descendemos de tal, etcétera. Pero bueno, básicamente, las más potentes son identificación del monarca o del poder con la divinidad. Dos, identificación de una especie de origen contractual del Estado. Es decir, las teorías del pacto social también son muy antiguas. Supuestamente, los... El pueblo, en un momento de la historia, pues decidió, como decía Hobbes, decidió ceder su soberanía a cambio de más libertad. La vida antes era brutal, corta y violenta. Y decía así, Hobbes y tal cosa así. Hasta que un día cedimos nuestra soberanía a un ser superior y tal, compuesto por todos nosotros, que supuestamente nos defendería y garantizaría la vida y la propiedad y cosas por el estilo. Bueno, como entenderán, ese pacto nunca se dio. Nadie... Aunque se diera, ustedes no lo vincularía. Como saben ustedes, un pacto solo vincula a quien lo firma. Y un pacto, en cualquier caso, también puede resolverse. Eso lo explica muy bien Jainok, cuando explica nuestro enemigo del Estado, o Lisander Spooner, cuando explican las incoherencias jurídicas de pensar que hay un pacto de este estilo. Ustedes, cuando hacen un pacto, un contrato, yo pacto con Pablo Velázquez, y fuimos al señor Raschetti, que sea el juez. Todo contrato implica, en caso de incumplimiento, pues sancionar un árbitro, un juez, lo que sea. En el caso de un contrato con el Estado, ¿quién sanciona? Si hay conflicto. El propio Estado. Es decir, no es un pacto de verdad. Es decir, no es un contrato real. Un contrato nunca se puede hacer por representación, etcétera, etcétera. Tiene alguna cláusula de resolución, etcétera. Lo digo, esa es la siguiente doctrina que podemos discutir. La doctrina de que el Estado nace de un pacto, de un contrato social, que fue más o menos siendo perfeccionada, bueno, ya empezó de muy antiguo. En los covenas se hablan ya en textos muy antiguos, ya incluso de cristianos primitivos o griegos se habla de pactos de este estilo. Tiene, creo que, un autor español que tiene un trabajo muy bueno sobre esto, sobre la doctrina de pactos sociales que está en Internet, porque no recuerdo ahora su nombre. Pedro, Álvaro, bueno, Francisco Pui, Pui Muñoz. Lo buscan en verbo, si quieren, en Internet. Allí tienen un trabajo sobre pactos sociales. Pero bueno, esa es la segunda doctrina que podemos discutir, si es cierta o no. Fue haciéndose más sofisticada con el tiempo. Ahora tenemos así a los modernos contractualistas. Tenemos a Rawls, la teoría de la justicia, que también es una cosa, a Nozick, por ejemplo, que es contractualista también, que es necesario, es un contrato si no hay violencia y cosas por el estilo. Y tenemos, claro, a la Public Choice, gran defensora del Estado. Es decir, que con su Bucanan, por ejemplo, anterior al cálculo del consenso, habla también de pactos y cosas por el estilo, creen en el cuento también de que hay un pacto y tenemos nuestra soberanía y otras cosas así. Son todas ellas doctrinas de justificación del Estado. Tienen que tener límites, no tienen que tener límites, cosas por el estilo. Pero es una doctrina de justificación del Estado. También hay un conjunto de doctrinas que justifican el Estado de forma científica. que son todos nuestros amigos de la... Paul Samuelson, Musgrave, Bathor, todas las teorías de la justificación científica del Estado se basan en la idea de que la necesidad científica no pactual de que haya un Estado. Entonces, tenemos todas las teorías de los fallos del mercado. Tenemos todas las teorías de los bienes públicos. Tenemos todas las teorías de las externalidades. Son teorías muy elaboradas con un objetivo político claro. Intentar justificar de forma elaborada, económica o científica que el Estado tiene que existir. Ninguna de ellas se fundamente. Ninguna de ellas vale gran cosa. Se enseñan en todos los manuales de economía modernos, casi todos los países, como la justificación de que tiene que haber intervención pública. Esa es la tercera... la tercera visión. ¿No? Científica. Pues podemos entrar en ella. Yo no creo que exista una justificación científica del Estado. El Estado se justifica porque existe por la fuerza. Pero el Estado no, el poder político se justifica por la fuerza, pero no porque sea necesario científicamente. ¿Qué visión de las alternativas hay? Pues existe la visión que llamo yo visión predatoria del Estado o la teoría libertaria del Estado, que es una teoría que está, digamos, existe, existió a lo largo de los tiempos. Está más o menos oculta en el sentido que casi nadie la conoce. No está perseguida ni prohibida, etcétera. No es una tradición en el sentido que los autores que allá pertenecen sean conscientes de que es una tradición. Pero siempre hubo un grupo de escritores que dijeron no señor, que no se creyó en el cuento. Es decir, el Estado no nace de ningún pacto, el Estado no nace de derechos divinos, el Estado no nace de nada científico, el Estado nace por la fuerza y la violencia. Cuidado, muchos de ellos no son anarquistas. O sea, no tienen por qué ser precisamente anarquistas. De hecho, una parte de ellos no lo son. O sea, no quieren la desaparición del Estado. Siempre dicen, miren, este cuento no me lo creo. Explican el origen. Dicen, ahora que está instalado pues sería muy costoso echarlo abajo y cosas por el estilo. Pero no creen que sea necesario nada así por el estilo. Tenemos, es una tradición muy larga, la tradición predatoria. Por ejemplo, yo creo que, bueno, hay muchos autores, pero por ejemplo, Ibn Khaldun. Khaldun dice, todos los Estados nacen de la conquista, los Estados árabes nacen de la conquista. Hume, por ejemplo, en España hay un autor, por supuesto, no, enseñan unas escuelas que se llaman Alonso de Castrillo, Tratado de República, que explica muy bien que el Estado también nace de la, nace de la violencia, nace de la fuerza. O sea, el Estado consiste básicamente, repito, en una banda de bandidos que conquista al resto y se pone allí hasta de rentas. Eso es la, pero después Hume, por ejemplo, Constant, es un liberador clásico, sobre el espíritu de conquista, explica algo semejante. Todos los liberales franceses, Thierry, por ejemplo, los de Estudio de Tracín, Thierry, eran todos, lo explica muy bien Raul Raico, eran todos, en el sentido, mira, el Estado es una clase que se impone a la otra, es decir, es un grupo de personas que le quitan recursos a los otros. Tenemos a un grande, un grandísimo conservador, grandísimo, malo, fue vicepresidente de los Estados Unidos, John Calhoun, el más de la clase de los ambos, que así le llamaban, porque era un defensor enorme de la esclavitud, o sea, era un señor malo y así, pero un señor muy listo, tiene un librito, está traducido en castellano como disquisición sobre el gobierno, dice, mira, el Estado consiste, él que era vicepresidente, él que fue toda la vida senador, él que fue toda la vida una persona muy metida en el establishment político, lo decía con conocimiento de causa, el Estado es una clase que le quita dinero a la otra, y siempre, en toda sociedad, decía él, tiene que haber dos clases, una que vive a costa del Estado y otra que vive, que trabaja para mantener al resto, lo explica muy claramente, lo explica muy claramente, por ejemplo, Charles Oppenheimer, no, Franz Oppenheimer, mejor dicho, en un libro que se llama El Estado, está traducido hace poco, diciendo que en la sociedad siempre hay dos tipos de medios, los medios económicos y los medios políticos, los medios económicos son aquellos que derivan del intercambio libre de las partes y por lo tanto son mutuamente beneficiosos, todo el comercio, todo el intercambio, la economía del amor que le llama Kenneth Wilding, o sea, la economía de los padres a los hijos, son pactos voluntarios y hay medios políticos, medios políticos que son aquellos en los que una parte se imponen sobre la otra parte por la fuerza, lo distingue así, lo decía Frank Oppenheimer por ejemplo que era un socialista y defendía el socialismo, pero decía que el Estado era eso, lo dice por ejemplo este, ¿cómo se llama? Ya voy viejo, este autor, se llama Freedom and Domination, Rustou, Alexander Rustou, explica, vamos a ver, toda sociedad se basa en la superestratificación, superestratificación es un concepto que dice que los Estados o el poder político nace de la superestratificación, esto es, un grupo de personas que se imponen sobre otras y va contando la historia, dice, ¿qué eran los árabes cuando llegan a España en el 711, pues una banda de bandidos, conquistan el territorio, al jefe del bandido le llaman rey, a los amigos del bandido como su grosor le llaman duques, califas o lo que sea, bien, ¿qué eran los godos? ¿qué eran los vándalos? ¿qué eran los ostrogodos? ¿qué eran los suevos? ¿qué eran los francos? ¿por qué Francia se llama Francia y no Galia, que es como tiene que llamarse, ¿por qué? ¿qué eran los francos? Una tribu de vándalos, una tribu de bandidos que llega desde el este de Europa, aprovechando que el Imperio Romano no le está en decadencia, conquistan el territorio, al jefe que le llaman, el viejo Clovis, rey, a sus amiguitos, conde, duque, marqués, o lo que sea así por el estilo, y ponen a la población que va a trabajar para ellos, y esto es un proceso continuo, es decir, los españoles llegan a América, ¿qué pasa? ¿cuál es el proceso? Banda de bandidos, conquistan territorio, y se ponen ellos de jefes, básicamente el proceso es siempre el mismo, colonialismo, es común a todos los pueblos de la tierra, no hay uno que no sea excepción, entonces digo, esta es la teoría predatoria del Estado, entonces la teoría predatoria del Estado, dice, el Estado nace de la violencia, usa esa violencia para extraer recursos, ahora la gente fina, así como hace mogul, le llama élites extractivas, ¿qué? Lo que llamamos los antiguos es banda de bandidos organizada que le quita recursos al resto, bandidos extaccionarios, eso le llama mancurolsun, en poder y prosperidad, bandidos extaccionarios, que le llama así, que está así quieto en el mismo sitio, no está, además es un bandido ilegal, entonces le quita recursos al resto, y lo reparte, Charles Tilly, por ejemplo, para acabar ya, bueno, Charles Tilly, John Hall, Michael Mann, Tilly, por ejemplo, en guerra y construcción de Estados como crimen organizado, que es un texto precioso, lo buscan en Google, y allí les explica, como el Estado moderno nace de aquel jefe o señor que es capaz de usar más armas y tiene más hombres y tal, para extraer más recursos y extraer más rentas del resto. Esta es la teoría libertaria del Estado, que tiene una serie de homens, por ejemplo, Rosberg la aplica, David Zosterfeld la aplica, es la teoría, digamos, libertaria, y difiere, que ya veremos en las próximas sesiones, de la teoría liberal, la teoría liberal, en cambio, da una visión Hayek, Mises y así, entienden al Estado como algo bonito, bueno, así, siempre y cuando es circunscrito una serie de cosas, les me explico, y esa es la diferencia entre liberal y libertario, liberal ve el Estado como algo asistente y algo bueno, y le da un origen inmaculado, normalmente contratualista, el libertario, aunque no sea anarquista, o sea, no tiene por qué ser anarquista, no tiene por qué querer meterse en los costos que puedes suponer a abolir el Estado, pero reconoce dónde viene y no se cree el cuento. Cuidado, y aquí entra ya la conclusión de lo que quiero decirles, la idea de que el Estado es bueno o malo es muy importante, aunque no sea bueno, porque si vemos al Estado como algo bueno vamos a creer más, si vemos al Estado como algo bueno vamos a creer menos, y eso es muy distinto. Creer en una cosa y creer que existe realmente a creer que es un grupo de personas también cambia mucho. De hecho, el gran invento moderno es la extensión del Estado como algo abstracto y la extensión de que supuestamente el Estado somos todos, eso disminuye mucho la conflictividad interna. Si se fijan la historia de la humanidad era una historia de revueltas fiscales, era una guerra de las comunidades de Castilla, es una guerra fiscal, simplemente los ciudadanos de determinados ciudadanos se niegan a pagarle tributo al rey, porque no quieren pagar más de lo que están pagando y se rebelan y estaban siempre rebelándose. En cambio, ahora no, somos todos, nos lo pagamos a nosotros mismos, nosotros mismos los elegimos, nosotros mismos lo pusimos, etc., cuando no es así. ¡Gracias!